Buenas tardes. Dicen que a los jóvenes no les interesa la política. Dicen que a los jóvenes no les preocupa la democracia. Dicen que los jóvenes no son conscientes de lo muchísimo que costó sacar a México del laberinto autoritario. Dicen que los jóvenes no harán nada para acabar con el populismo, la corrupción y el crimen organizado. ¿Es verdad? ¿Cuántos jóvenes hay en el auditorio? Vuelvo a preguntar, ¿es verdad? Vengo a emplazar a los jóvenes mexicanos. Vengo a pedirles que se movilicen, que se comprometan, que pasen a la acción. Vengo a decirles que la política importa, que la democracia es imprescindible y que el futuro, el suyo, el de México y por extensión el de toda América Latina, depende de ustedes. Los políticos tienen, tenemos, la mala costumbre de tratar a los ciudadanos como si fueran menores de edad. A los que no hay que contarles la verdad, no vaya a ser que no la entiendan o peor aún, que sí la entiendan y por eso no nos voten. Esa mala costumbre se multiplica exponencialmente en los discursos dirigidos a los jóvenes. Ahí el político se convierte en el hada madrina de nuestras fantasías infantiles. Todo lagos, todo mimos, todo promesas de imposible cumplimiento. Ante un auditorio joven, hasta el más serio y responsable de los políticos se convierte en un vulgar populista. ¿Y qué es el populismo? Yo suelo decir que es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. Pero ahora se me ocurre una definición mejor. El populista es el presunto político, suprayo lo de presunto, que niega a los ciudadanos su condición de adultos para asumir él o ella la condición de padre perpetuo. Bueno, más que de padre, de padrino, a Lobito Corleone. El populismo es corrosivo para la democracia, pero sobre todo es corrosivo para los jóvenes. Se aprovecha del narcisismo propio de cualquier adolescente. Alienta su victimismo. Los mantiene flotando en una suerte de líquido amniótico del que acaban saliendo, sí, pero a golpes. A golpes contra la cruda realidad. Solo hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un ser humano que el papá Estado. El Estado Mami. El Estado de los cuidados, yo diría paliativos, que prometen los populistas como si el dinero público cayera del cielo o manara de un volcán. Cenizas del Popocatépetl. A los jóvenes hay que dirigirse como a los adultos, con respeto a su inteligencia. Es decir, diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que vuestro destino está en vuestras manos. No en las de ningún político, ni de derechas, ni de izquierdas. Tampoco en las del Estado, en las vuestras. Vengo, como he dicho, con un mensaje de exigencia y de responsabilidad. Vengo a hacerles un emplazamiento vital y democrático. Primer emplazamiento. Sean optimistas. Sí, optimistas. Ya sé que el optimista, el optimismo, no está de moda. Pocas veces en la historia lo ha estado. Ni siquiera cuando el formidable Fukuyama, al que tuvieron el privilegio de escuchar aquí el jueves, proclamó el fin de la historia y el triunfo de las ideas de la libertad tras la caída del muro de Berlín. Me lo explicó otro gran intelectual, el canadiense Steven Pinker, una tarde lluviosa en Londres, sentados junto a un gran ventanal. Los pesimistas, me dijo, gozan de un enorme prestigio. Son los presuntos informados, los enterados, los que se regodean en la acumulación de malas noticias mientras beben champán en sus penthouses intelectuales. Y los medios de comunicación les dan cancha. Bien lo sé yo que he sido periodista. El ecosistema mediático es hoy una jungla donde los medios tradicionales compiten desesperadamente con las redes sociales. Y las malas noticias venden más que las buenas. Dan más clics, más share, más audiencia. El resultado es una inflación del pesimismo y una degradación de la verdad, de la conversación pública y de la propia democracia. Claro que hay motivos para la inquietud. La peor pandemia en un siglo, la amenaza de una guerra nuclear, el cambio climático, el resurgir del autoritarismo, del que hablaré luego. Y sin embargo yo no consigo desanimarme y ustedes tampoco deben hacerlo. Al revés, el pesimismo es la coartada de los cobardes, la excusa para no hacer nada. Y algo peor, el pesimismo es el mejor aliado del populismo. El apocalipsis es otra forma de utopía que los populistas aprovechan para justificar la llegada de un mesías, un caudillo, un salvador. Ellos mismos, claro. El optimismo, en cambio, el optimismo racional, a lo Matt Ridley, otro gran pensador, es combativo y constructivo. El optimista se levanta del sofá y hace lo que tiene que hacer cualquiera con un mínimo conocimiento de la historia y del impresionante progreso que la humanidad ha experimentado en los últimos tres siglos. Trabajar para que ese progreso continúe. Asumir tu responsabilidad. Bajar a la arena. Defender el legado de luces de la ilustración. Luchar para mejorar tu vida y la de tus vecinos. Intentar que cuando llegue la muerte, que llegará, mi optimismo tiene un límite, alguien escriba en tu lápida, con mano agradecida, hizo todo lo que pudo, por él o por ella, no quedó. Ese es mi lema vital. Que por mí no quede. Y ese es también el primer emplazamiento que les hago hoy a ustedes, jóvenes mexicanos. Que por ustedes, tampoco. Segundo emplazamiento. Sobre una cuestión decisiva. La educación. Roberto Viva, la Universidad de la Libertad. Yo les digo. Segundo emplazamiento. Sobre la educación. Cultiven el mérito, el esfuerzo y la excelencia. Tampoco es tan de moda. Y les voy a poner un reciente ejemplo español. El gobierno socialista ha reformado hace poco la ley de educación para introducir las matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Han oído bien, lo repito, por si acaso. Matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Tiemblan los chinos. Lo saben los empresarios que nos acompañan hoy, que son muchos, y se ha dicho esta mañana. Las empresas hoy compiten casi salvajemente para captar talento. Pero claro, para poder captar talento, tiene que haberlo. Y a este ritmo, cada vez habrá menos. Uno de los fenómenos más nocivos de la última década es la destrucción de la figura del experto. Derribado de su pedestal, como las estatuas de Colón, de Washington o de Hume. El periodista, degradado a la condición de tuitero. El parlamentario, yo, reducido a palmero. El científico, homologado al curandero. Y en cambio, el influencer, convertido en preceptor. El tiktoker, ensalzado como un oráculo. Y cualquiera elegido presidente del gobierno. Estamos en la era de la mediocridad. El conocimiento, la experiencia y el mérito, los hechos, la ley y el esfuerzo. Los pilares del progreso han sido arrumbrados como si conformaran un canon caduco. El reaccionario mundo de ayer. Lo que importa ahora son mis opiniones y, sobre todo, mis sentimientos. El incandescente, fluido, autodeterminado y determinante yo. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la hazaña del cruzado. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca el mainstream había hecho de la mediocridad y del hasta el muera la inteligencia una consigna moral. Nunca las universidades, incluidas las más prestigiosas del mundo, viva la Universidad de la Libertad, se habían apartado tanto de su razón de ser, que es cultivar el espíritu crítico, el conocimiento objetivo y el derecho a discrepar. No estamos tanto en una guerra cultural como en una guerra contra la cultura. Lo que algunos promueven es un auténtico apocalipsis cognitivo. Creen que cuanto más ignorante sea la gente, más le va a votar a ellos. Y quizás, claro, tengan razón. La ignorancia es el combustible del populismo. Yo no tengo 20 años, lamentablemente, tampoco 30, pero los he tenido y los sé. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo, el conocimiento y los libros. Y nada paraliza más que la sobreprotección y la ficción de los derechos infinitos. El populismo es fiesta parranda para hoy y lágrimas para mañana. Hipersusceptibles, ofendidos, raudos en la invención de agravios y reacios a la asunción de riesgos, muchos jóvenes son hoy candidatos fijos a un desengaño histórico. Y nuestro deber es evitárselo. Estimados jóvenes mexicanos, disfruten de la vida, aspiren al bienestar y la felicidad y al placer. Pero no atiendan los cantos de sirena que de quienes se los prometen gratis, total. Acabarán contra las rocas. Exijan a los políticos que les digan la verdad. Que no será siempre cómoda, pero es el suelo más firme que pueden pisar. Sepan que el mérito existe, que la excelencia importa y la valentía es imprescindible. Y huyan del victimismo social, identitario o de cualquier tipo. Las políticas identitarias son la moderna modalidad de la servidumbre. Nos tratan a las mujeres y a las minorías como menores de edad a perpetuidad. Como seres débiles necesitados de tutela ajena. Y yo no acepto ninguna tutela. Ni la tutela de un hombre, ni la tutela de una mujer. Reclamen, por tanto, su derecho a ofender y a ser ofendidos. Porque en esa transacción adulta residen el pluralismo y la verdadera tolerancia. Y prepárense para competir, es decir, para vivir y trabajar en el mundo real, que no es el del útero materno, sino al intemperie. En definitiva, muy bien decía Ricardo, háganse dueños de su propio destino. Incluso contribuyan a un mejor destino colectivo. Les aseguro que pocas cosas hay más gratificantes. Y ahí quería llegar, a mi tercer emplazamiento. Apreciados jóvenes mexicanos, implíquense en la política. Sí, en la política. Eso sí que no está de moda, ¿eh? Hace unos años murió mi maestro y mentor, Sir John H. Elliot. Uno de los grandes hispanistas de todos los tiempos. Con él descubrí la historia trasatlántica, la gloria azteca, la noche triste, el México barroco y virreinal. Con él visité por primera vez esta bellísima ciudad de Puebla de Los Ángeles, siguiendo la pista de un personaje polémico y fascinante del siglo XVII, don Juan de Palafox y Mendoza, un reformista, un idealista, un justiciero. Y con él aprendí también que el individuo tiene una influencia decisiva en el devenir de la historia. Hitler o Churchill, Putin o Zelensky. Pues bien, cuando le conté a Sir John una tarde que había decidido sustituir la delicada penumbra de los archivos mexicanos por la estridente redacción de un periódico español, sacudió tristemente la cabeza. Le pareció una degradación impropia de una chica tan seria como yo. Cuando unos años después lo llamé otra vez y le dije que iba a dedicarme a la política, casi se desmaya. Caetana cuesta abajo y sin frenos. Pocos oficios hay más devaluados y denostados que la política. Y con motivo. La tónica es la mediocridad cuando no el esperpento. La política contemporánea se ha convertido en un plató de televisión en el que proliferan los payasos, los peleles, los patanes y los pendencieros. No hace falta que citen hombres, todos sabemos quiénes son. No andan lejos de aquí. Los políticos hemos desprestigiado nuestro oficio en una competencia desquiciada con el populismo. Que en realidad no es una forma de hacer política, sino la antipolítica. Su némesis y principal rival porque se disfraza de política para destruirla desde el interior. El asalto al Capitolio, por ejemplo. O el estallido de violencia que liquidó la constitución chilena, y ahí siguen. O el referéndum ilegal de independencia en Cataluña, donde vengo yo, en 2017. O sí, lo diré con claridad. Las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que señala directamente a periodistas, empresarios y rivales políticos. En las que juega perversa y peligrosamente al divide y vencerás. Es fácil detectar a un populista. Su fin es el poder absoluto y su medio la polarización. En realidad, el populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse ante una cámara y enardecer a las masas, tocar la fibra sentimental, pulsar las bajas pasiones, la envidia, el miedo, el odio, el rencor, denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos. Señalar a un enemigo fácil, la casta, el capitalismo, la oligarquía, Washington, los españoles. Hasta yo podría hacerlo. Soy casi tan criolla como AMLO. El populismo, queridos amigos, es el atajo de los mediocres. Para movilizar con la razón hay que valer. Qué infrecuente, pero qué maravilla, cuando de pronto surge un político capaz de ilvanar razones y argumentos, de forma adulta, seria, contenida, cuidando las palabras sin trampas retóricas ni concesiones a la demagogia. Un discurso poderoso en forma y fondo en el que brillan la belleza y la verdad. En ese instante mágico, el debate se eleva. El auditorio queda envuelto en un silencio respetuoso y reverencial. La política recupera su sentido y su dignidad, y con ellas el aprecio de los ciudadanos. Es cierto, pocos oficios hay más devaluados que la política, y sin embargo, ninguno hay más importante. Los políticos son, somos, la primera élite de la sociedad en el sentido más grave y exigente de la palabra élite. Nadie carga con una mayor responsabilidad. Nuestras decisiones afectan a todos los ámbitos de la vida de la gente. Desde lo más pequeño, lo más nimio, el trazado de un camino, una carretera, hasta lo más drástico, la vida y la muerte, la gestión de una pandemia, la participación en una guerra. De ahí, la importancia, la crucial importancia, de que la política se dediquen los más inteligentes, los más competentes, los más honrados, los mejores. ¿Por qué no ustedes? Insisto, ¿por qué no? Ustedes. Seguro que hay voluntarios en la sala. La razón necesita representación, y la necesita de forma urgente. Por eso digo, dedíquense a la política, y háganlo no solo sin caer en el populismo, sino fieramente contra el populismo, para derrotarlo. Cuarto emplazamiento, vinculado al anterior. Defiendan la democracia. Bueno, hagan algo más que eso. Conviértanse en auténticos militantes de la democracia mexicana. Las encuestas en todo el mundo son preocupantes, también en América Latina. Muchos jóvenes empiezan a desvincularse afectivamente de la democracia y sus instituciones. Hijos de la larga paz liberal, o la dan por sentada, o apenas la valoran. No han sufrido en carne propia su alternativa, el régimen de partido único, la falta de libertad, la censura, la dictadura. Yo tampoco. Y sin embargo, los veo venir. Ahí están. Los burros de Troya de la democracia. Cabalgan a lomos de la ignorancia y la polarización. Se disfrazan de demócratas para reventar la democracia desde el interior. Convocan elecciones, sí, pero luego las amañan por detrás, compran votos y estas cosas. Aceptan que exista algo llamado oposición, algo llamado poder legislativo, y algo llamado poder judicial, pero luego los mañatan, los someten, y los sojujan. Por cierto, qué emocionantes las marchas mexicanas en defensa del Instituto Nacional Electoral. Ese es el camino de la militancia democrática, el de la movilización, el del coraje y la capacidad de desafío. Voy a hablarles con claridad por respeto a la verdad, a todos ustedes, y porque las circunstancias creo que lo exigen. México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado, con la complacencia de quienes debieran defenderlo. Abrazos no balazos, o más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y, sobre todo, para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues de lampa. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales. También lo es, y principalmente, de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide acunar amablemente la delincuencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunes, o en algunos casos, incluso peor pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo. Llaman política al abrazo lo que no es más que una mezcla letal, debo decir, de incapacidad y connivencia. Y además dicen que no hay alternativa. Y yo quiero decir que sí la hay. México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado o algo parecido. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hacen falta dos cosas. Políticos valientes y jóvenes rebeldes. Rebeldes, sí. Jóvenes mexicanos, rebelense frente a la violencia y la resignación. Exijan a sus gobiernos instituciones limpias y calles seguras. Reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles. No permitan que nadie, por incompetencia o interés, destruya la democracia que sus padres, con tanto esfuerzo, les legaron. Les va a dar la vida en ello, y lo digo literalmente. Sin seguridad no hay libertad, ni bienestar, ni prosperidad, ni presente, ni futuro, ni nada. Y ahora quiero dirigirme brevemente a los empresarios, que en México son muchos, extraordinarios y poderosos. En España, en mi etapa de portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, denuncié el cinismo de una parte importante de las élites económicas y mediáticas españolas que hacían negocio con la erosión de la democracia, que anteponían su cuenta de resultados a la salud de las instituciones, que sacaban tajada del populismo o simplemente se colocaban de perfil en una equidistancia coqueta y cómplice. Esto no me granjeó muchos amigos, es verdad, pero en política no venimos a ser amigos, sino a defender el interés general. Las élites económicas tienen también una grave responsabilidad en la deriva autoritaria en América Latina. Aquí también hay empresarios que han mirado para otro lado y que han hecho negocio con la erosión de la democracia. Pienso en el advenimiento de Hugo Chávez en su día, en la insólita continuidad de Nicolás Maduro, y también en la impunidad política y moral de la que todavía disfruta el presidente López Obrador. Ahora bien, no se tomen, y lo digo sinceramente, mis palabras como un yo acuso, sino al revés, es un yo ánimo. Yo animo a los empresarios mexicanos a seguir el ejemplo de los que sí alzan la voz, porque también los hay, sin ir más lejos, nuestro anfitrión, en este magnífico evento, Ricardo Salinas, al que le doy doblemente las gracias. Por su valentía y por su invitación. Les animo a desafiar las presiones y los linchamientos, porque los ataques a la empresa privada son el viejo recurso de los enemigos del progreso. Un país necesita inversión y crecimiento y empresas cuantas más y más fuertes mejor. Ayuden a que se consoliden liderazgos políticos inteligentes, honrados y competentes. Existen, pero en solitario su tarea se vuelve más que hercúlea, heroica. Necesitan del aliento y el empuje de toda la sociedad. Y aprovecho, si me lo permiten, para enviar también desde aquí un saludo cordial y con admiración a una mujer que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo, un proyecto de unir para vencer y vencer para unir, que es Xochitl Galvez. En definitiva, lo que yo pido a los empresarios es que inviertan en la democracia mexicana. No hay inversión más segura, ni a medio y largo plazo más rentable. Es una de las lecciones, sé que hay gente que discrepa y es purísimo, es una de las lecciones más sorprendentes y bellas de la historia. Lo moral es lo eficaz. Y a cabo ya, la construcción del orden liberal costó sangre, sudor y lágrimas. Quedan pocos testigos de aquella gesta. La construcción del orden liberal costó sangre, sudor y lágrimas. Quedan pocos testigos de aquella gesta. Tampoco mi padre, al que tanto adoré. La tolerancia es muy importante, cada uno tiene su opinión. Es fundamental poder cultivarla y defenderla en libertad. Decía que la construcción precisamente de la tolerancia al orden liberal costó muchísimo. Quedan muy pocos testigos, tampoco mi padre, al que tanto quise y adoré. Él fue uno de los tantísimos jóvenes que se alistaron para luchar contra el nazismo. Miles, millones de chicos como él murieron en los campos y en las playas, en las trincheras y en los barracones, bajo las bombas del totalitarismo alemán. A sus cuerpos mutilados y inertes se suman los de los millones de hombres y mujeres, sepultados posteriormente por la aplastante maquinaria comunista. El orden liberal es una delicada mezcla de inteligencia, humanidad y valentía. Y su defensa exige sacrificios a los que nuestra generación no está acostumbrada. Pero no hay alternativa. Fuera del orden liberal solo hay fuerza y violencia, decadencia y degradación. Fuera de la democracia no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización. Y por eso, estimados jóvenes, voy a hacerles un último emplazamiento. Sean salmones. Sí, salmones. El salmón tiene una peculiaridad y es que nada contra la corriente, río arriba. Un político español de la transición, un centrista encantador que se llamaba Alfonso de Cenillosa, decía que en la vida se puede ser todo menos un cobarde. Y yo estoy de acuerdo. La valentía es una cualidad esencial, pero quizá hoy lo sea más que nunca. La cancelación y la intolerancia se han convertido en una práctica habitual en las democracias occidentales. Moralmente impune, agentando banderas sentimentales o identitarias, los iliberales plantean una disyuntiva perversa. ¿Sumisión o conflicto? Si no te sometes, te lanzan al paredón como mínimo de las redes sociales. Fachista, machista, racista, indeseable, te intentan acallar. A veces incluso consiguen echarte del tablero. A mí me ocurrió, pero bueno, volví. Y sin embargo, lo digo y lo repito. Entre el conflicto y la sumisión, yo elijo el conflicto. Primero, porque de tanto manosearla, las etiquetas se han vuelto irrelevantes. Hoy en España, si no te insultan, te llaman fascista, no eres nadie. Se lo dicen hasta a Felipe González o a Joaquín Sabina. Y segundo, por un motivo más profundo, aplicable a cualquier aspecto de la vida. Se lo explico con amor a mis hijas de 12 y 14 años. El conflicto es parte inevitable de cualquier gran emprendimiento humano. La vida al baño María no existe. Imagínense el patriotismo a baño María. Defender la libertad, limpiar la corrupción, combatir el crimen organizado. Nada de esto puede hacerse sin un alto grado de resistencia, sin conflicto y sin coste. A veces ese coste supera lo más sagrado. Pienso en María Corina Machado, una heroína en Venezuela. En Navalny, un mártir en rusa. Y en cientos, cientos, se dice pronto, de periodistas y políticos mexicanos asesinados en los últimos años. Su sacrificio nos señala el camino. Jóvenes mexicanos. Son tiempos decisivos. No se distraigan ni se resignen. Acuérdense, el pesimismo es el principal aliado del populismo. La resignación te lleva a aceptar lo inaceptable desde la falsa premisa de que no hay alternativa y México la tiene. Hay esperanzas. Exijan elecciones limpias. Voten con visión y con valor. Defiendan su democracia. Asuman su responsabilidad. Sean adultos. Sean audaces. Sean patriotas. Sean mexicanos. Sí. En el sentido más exacto y emocionante de la palabra. Mexicanos. Es decir, ciudadanos. En esa apasionante, difícil, noble tarea contarán siempre con una aliada española que en la delicada penumbra de los archivos mexicanos aprendió hace mucho tiempo ya a caminar sola y que desde entonces no ha dejado de navegar contra la corriente. Como el salmón, río arriba, siempre río arriba. Muchísimas gracias a todos.